La danza de los negritos La danza de los negritos. Esta danza simboliza el inmano tráfico de los esclavos negros traídos del África hacia el Nuevo Mundo, cuyo vínculo es la mano de obra barata. Esta danza tiene sus orígenes en los valles altos subtopicales de Bolivia, particularmente en el sector de los yungas. A este sector llegaron los esclavos que lograron escapar, sobrevivir de las arduas jornadas de trabajo en las minas del altiplano. Los instrumentos que se interpretan en esta danza son nativos, improvisados como los tamboriles, el reque y la choa.